Oficina de Seguros Zunino, Carpintería Maguna, Venta de Materiales de Construcción, Rodrigo Repuestos, Representante Stil para 33, El Depósito de Hugo Moreira, Establecimiento Santos Miguel, Javier Paloira, Negocios Rurales, Rey del Poc y Fiesta Nacional del Recao, La Ginemeada, Deporte Nacional. Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador, fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón. Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país y levantar la bandera envuelta de honor también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Música De Caterin Verne es para toda mi gente Música 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 Moso, guapazo y artero, también muy certero en materias de amor. Gaucho, ladino y fiero, bastante matrero y un gran hacedor. No le importaba el pelo y si era maniero montaba mejor, siempre con bota de potro, el poncho en las manos, coraje y sudor. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Música ¿Por qué tendrá azules la memoria y montes arenales pitangueros? ¿Por qué duele tanto la carencia, arrecostada al tiempo, antiguos sueños, reloj de jefatura, el viejo reloj con horas lernas, campanas de la iglesia, monta, río, la plaza con las tipas centenarias, las calles anchas y la tierra lejos? Que tendrá azules la memoria, tres cuentos, viejos tiempos, compañeros. Con pena, se deja el pago, que un río al cantar lo pinta. Un río de voz chiquita, de corazón sin medida. Humilde olimar del alma, que viendo pasar tu gente aprendes historias viejas, de sueños y de que haceres. Aprendes historias viejas, de sueños y de que haceres. El día que yo me vaya, por el último sendero, cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero. Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero. En esos atardeceres que vi en mi olivar del alma. Tus grillos, ni bien despiertos, contrapunteando mi zambar. Tus grillos, ni bien despiertos, contrapunteando mi zambar. Cada vez que dejo el pago, ni bien cruzo el puente viejo, nostalgias olimareñas me van siguiendo, siguiendo. Nostalgias olimareñas me van siguiendo, siguiendo. El día que yo me vaya, por el último sendero. Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero. Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero. Cantando mi viejo río, dale tu adiós. Los pagos de cerro largo, cargados de tradición, conservan como blasón, costumbres del mar de amargo. Justito como de encargo, todo el que llega a sus lares. Encuentra sanos hogares, con su vivir de paisano. Para tenderle la mano, y su amistad de orientales. Para tenderle la mano, y su amistad de orientales. Cachimbas del viejo melo, de aquel tiempo centenario, eran dioses visionarios. De ojos mirando al cielo, manantial donde el abuelo, con su estampa campechana. Llenaba cada mañana, el barril de la esperanza. Mientras lejo a la distancia, sonaban viejas campanas. Mientras lejo a la distancia, sonaban viejas campanas. Paisito de la frontera, por donde se asoma el sol. Compartiendo su esplendor, con la hermandad brasilera. De ahí la industria aquilera, lucha de pan y trabajo. Comando por el atajo, de la misma senda eterna. Donde la ley hace pierna, para que viva el de abajo. Donde la ley hace pierna, para que viva el de abajo. Las mujeres arachadas, son alegres y son fieles. En el jardín son claveles, y en el pan hay mieles ruatas. Son brisas de la mañana, que a la vida dan calor. Belleza de ese y buen flor, sujeto tierno y travieso. Cuando te dan en un beso, la ternura de su amor. Cuando te dan en un beso, la ternura de su amor. Los pagos de cerro largo, cachimbas del viejo melo. Los pagos de cerro largo, paisito de la frontera. De ahí la industria aquilera, lucha de pan y trabajo. Tomando por el atajo, de la misma senda eterna. Donde la ley hace pierna, para que viva el de abajo. Donde la ley hace pierna, para que viva el de abajo. Donde la ley hace pierna, para que viva el de abajo. Donde la ley hace pierna, para que viva el de abajo. Aquel, aquel potro patas negras, de crines tan marmoleñas. Hace unos días se murió. Por qué, la dueña que lo montaba, que tanto lo acariciaba. Hace tiempo se marchó. Aquel, aquel turpio cantarino, y el azul lejón marino. Ayer se fueron los dos. ¿Por qué? La voz de modales finos, la mano de suaves mimos. De pronto los descuidó. ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso, que jugueteaba contigo. Que te regale un diciembre, cuando nos comprometimos. Ayer lo conseguí muerto, en la orilla del camino. ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo. Si se fueron tras su huella, todos sus fieles amigos. Deja que yo también muera, para tenerla conmigo. Aquel, aquel riachuelo divino, de corrientes cristalinas, seco ya está de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué tú no has regresado, a refrescarte a su lado, a jugar con su color? Aquel, aquel rosa al encendido, que cuidabas con delirio, jodito se marchitó. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquella voz cantarina, que refrescaba sus días, nunca jamás escuchó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso, que jugueteaba contigo. Que te regale un diciembre, cuando nos comprometimos. Ayer lo conseguí muerto, en la orilla del camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo. Si se fueron tras su huella, todos sus fieles amigos. Deja que yo también muera, para tenerla conmigo. ¡Arriba nomás! ¡Arriba nomás! Se fue sin decirme adiós, solo quedé, solo quedé. Recordando que la amé de corazón, de corazón. Perdóname a la chiquita, chaqueño. Como quisiera borrar aquel amor, aquel amor. Hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar. ¡Se acaba de alma! Trae tu huella, yo voy con mi sufrir, solo nomás. ¡Arriba! Por el copil, por el copil, llorándola Largos caminos me iré, buscándola, buscándola Por los montes andaré, llamándola, llamándola Así hay cero más Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán Fausos ya me hace penar, ay, ay, de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad El amor no hay que fingir, hay que ser real, hay que ser real Ay, no más Desde tu fe ya yo voy, con mi sufrir, solo no más Igualito que el copil, por el copil, llorándola Quiero pisar este suelo que una vez me vio nacer Y al recordar el ayer por acá detengo el vuelo Como una especie de anhelo siento al llegar convencido Aunque alguna vez mi nido cambié por otro horizonte No me olvido que en tus montes hay un recuerdo aprendido Veo la paz de un tambero luego de entregar la leche El apuro de Ormaeche con su oficio de costero El grito de algún tropero que de cañuelas venía La alegría que ponían las lindas tardecitas Don Iriciri el taxista y el colectivo de la orilla El recuerdo me convida pa' saludar a Quilico A Martínez el Milico que se fuera de esta vida Y mientras en mi recorrida un recuerdo se me pega De Abeléndez que reniega con los perros y el caballo Y está de sombrero vallo don Baldomero Vanega Con una carga completa apenas y está aclarando Sale Parma silbando a repartir la galleta Quito Barbosa se inquieta carga al carro unos cajones Y recorre mil rincones con fruta de varios días Y bajo el carro traía patos, gansos y lechones El club quien no lo imagina en otro tiempo pasado Hoy es un campo pelado que adorna una casuarina Solo alguna vez que Trina nos recuerda su historial Cuando lo vimos triunfal en noches de algarabía Con música de otros días que trajo Tito Sobral Recuerdo con alegría ver tanto gaucho a caballo El 25 de mayo que había fiesta todo el día Muy temprano se veía el que venía a desfilar Las cuadreras, jinetear la gincama, el embolsado Y aquel palo enjabonado que nunca pude llegar Junto a Roque Bolichero todo un caudal de confianza Está pardo sacando panza de bomba chivote cuero Tolina que el viejo herrero que nos ha dejado también Se fueron por el andén todo un pueblo de paisanos En otro tiempo lejano que solía pasar el tren Todo aquel que es duda hondo recordará con detalle De aquel rancho que en la calle había levantado un hondo Con un sentimiento hondo se fue la luz del desierto Y aunque Barcias esté muerto de ese boliche campero Quedan rastros verdaderos que me hacen soñar despierto Entre la alerta de un tero y otras aves del lugar Me voy para regresar como me trajo el pampero Cuando el grito de un cambero le ponga una nota al llano Pensaré en usted paisano pa' estrecharlo en un abrazo Y darle con todo el brazo Un fuerte apretón de mano Comer bien es una ciencia Mas comer manjar es raro Distinguidos por los caros y por su magnificencia Constituye una tendencia que acusa diversos focos Los refinaos que son pocos Los banderas que son varios Algunos por millonarios Y el resto de puros locos En algún sitio del mundo a esta hora comerán Uno lenguas de paisán que dan su estatus rotundo Patas de rana, el segundo, trufas con pavo, el tercero Y otros ojos de cordero, tortugas, ostras, caviar Pero pa' mí no hay manjar como el salchichón casero Es lindo en una carneada ver surgir el salchichón Desde el jugoso montón de la carne deshuesada Con la pulpa triturada y el músculo picao fino Se va mezclando el tocino cortao grandecito a mano Sal fina pimienta en grano y un jugo de ajo con vino Luego al quedar el montón bien misturado y escurrido Se procede al embutido de la mezcla en el tripón Pa' darle terminación se ata con hilo especial Y ninguno sale mal, que es lo que el faenero teme Cuando cada medio geme le ajusta un medio bozal Después viene la cuestión de colgarlos en hilera Donde les dé la humadera permanente del fogón Con clavos y un barejón capaz de aguantar el peso Se hace una percha pa' eso Que según vieja costumbre Va fijada en la techumbre con ganchos de alambre grueso Si por el gancho de alambre baja un ratón desde el techo Suele quedar satisfecho comiendo tan ricos de hambre Pero ni galgueando de hambre saldrá del techo del rancho Si por su extremo más ancho se perfora una botella Y a lo largo a través de ella pasa el alambre del gancho A los tres o cuatro meses llega el instante oportuno De cortarle el viento a uno pa' desplorar sus lindeses Entran a oficiar de jueces paladar y rentadura Y es un tribunal que dura muchas semanas o poca Según cuantas sean las bocas y como esté la factura Aunque luzca bien oriau si es rancio yo no lo toco Ni lo apetezco tampoco si está hueco y averiau Pero si fue preparado con buena mano y buen yeito Probándolo me deleito tan a fondo y de tal modo Que al final lo pico todo pa' tragar igual que un pleito Resulta una chambonada picarlo en forma transversa Porque así salen por fuerza rodajitas que son nada Si por chica una tajada nos parece menos rica Cuando es vaquiano el que pica descartamos ese riesgo Porque picándolo al sesgo no sale rodaja chica Uno se siente distinto devorando ese manjar Que se deja devorar hasta que revienta el cinto Disponiendo de un buen tinto la cosa se complementa Pa' que la boca sedienta no nos arda ni nos pique Cuando la muela mastique sin querer una pimienta Estoy seguro Belay que en todito el mundo entero Mejor salchichón casero que el uruguayo no hay Y en todito el Uruguay canelones marcatrillos Al hacerlos más sencillos y exquisitos salchichones Y en todito canelones no hay como los de cerrillos Entran a oficiar de jueces paladar y dentadura Y es un tribunal que dura muchas semanas o poca Según cuantas sean las bocas y como esté la factura Aunque luzca bien oriau si es rancio yo no lo toco Ni lo apetezco tampoco si está hueco y averiau Pero si fue preparao con buena mano y buen yeito Probándolo me deleito tan a fondo y de tal modo Que al final lo pico todo pa' tragar igual que un pleito Resulta una chambonada picarlo en forma transversa Porque así salen por fuerza rodajitas que son nada Si por chica una tajada nos parece menos rica Cuando es vaquiano el que pica descartamos ese riesgo Porque picándolo al cejo no sale rodaja chica Uno se siente distinto devorando ese manjar Que se deja devorar hasta que revienta el cinto Disponiendo de un buen tinto la cosa se complementa Pa' que la boca sedienta no nos arda ni nos pique Cuando la muela mastique sin querer una pimienta Estoy seguro Belay que en todito el mundo entero Mejor salchichón casero que el uruguayo no hay Y en todito el Uruguay canelones marcatrillos Al hacerlos más sencillos y exquisitos salchichones Y en todito canelones no hay como los de cerrillos Se complementa pa' que la boca sedienta no nos arda ni nos pique Cuando la muela mastique sin querer una pimienta Estoy seguro Belay que en todito el mundo entero Mejor salchichón casero que el uruguayo no hay Y en todito el Uruguay canelones marcatrillos Al hacerlos más sencillos y exquisitos salchichones Y en todito canelones no hay como los de cerrillos Y en todito canelones no hay como los de cerrillos Y en todito canelones no hay como los de cerrillos Y en todito canelones no hay como los de cerrillos Ya el resto se me hizo robo y empecé a sentirme bobo. Como nunca me sentí más contento que un gurí que le regalan un globo. Con el propósito firme de ofertarle juez y cura, fui a conocer su figura. Tampadijo él no arrepentirme, salió el viejo a recibirme de la forma más atenta. Porque se sacó la cuenta que yo era algún comprador de la cachilita Ford que tenía pa' la venta. Ya calculo a lo que viene, dijo invitándome a entrar. Y le puedo anticipar que es lo que a usted le conviene. Con los ajustes que tiene su arranque es tan impulsivo que antes de hacer el recibo puede probarla nomás. Y yo pensé, sataná, qué padre desaprensivo. Le advierto, dijo el anciano, que no es ninguna monada. Porque está recién pintada pero es de tercera mano. ¿Qué más? Dije con desgana, refiriéndome a la hija. Pa' arrancar nunca la hicimos, porque inundada se atora. Y ya más como es pateadora, cuídese al darle manija. Y es muy vieja, pregunté. Carcule, tiene bigote. Y un caño que a medio trote ya empieza a ser perere. Cuando pase a ser de usted, trátela con muy buen modo. Y aunque están flojos del todo y aplastados los paragolpes, si no le da muchos golpes, el de atrás tiene acomodo. Cuando el peón la necesita, sin permiso me la agarra. Va a salir por ahí de farra, con amigotes que invita. Por eso la pobrecita, con la trompa hecha a pedazos, conoció todos los pasos y las picadas más malas. Y de andar entre los talas, me la han curtido a pinchazo. Con razón esa vizcacha salió a buscar quien le ladre. Dije mostrándole al padre la esquela de la muchacha. Y el anciano en una racha, de cólera sin gobierno, me mandó al mismito infierno, quedándose el infeliz. Con dos cuartas de nariz, sin comprador y sin yerno. Señora, viene de lejos, es de Inglaterra o de Francia. Dígame de dónde vino, usted no nació en mi patria. Porque una criolla jamás, hija noble de la raza, puede levantar un grito, contra de las gineciadas. Contra el orgullo de aquellos que hicieron la guerra gaucha. Protectora de animales, qué bonita esa palabra. Pero encuentro en sus ideas, algunas cosas extrañas. Manifiestas, desacuerdos, por las escuelas clavadas. En las paletas de un pingo, que es el que menos trabaja. Y está en el mejor potrero que tenemos en la estancia. Usted no puede prohibir... 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 Gracias.